ahora con la maja y la madre hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca estamos acá al lado del río de guillín todavía no es temporada si han estado viendo la serie de estos vídeos los invito a revisarla nuevamente la caña que tengo en la mano es una caña Arcai Otter 3.4 de 10.6 pies estoy en el mismo setup porque en el mismo día lo que pasa es que estos vídeos obviamente no iban a salir todos juntos por lo tanto agradecer a FlyChile que es la empresa que trae todas las cosas Arcai al país recordarles un poquitito si no quieren ver los vídeos voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde hacemos un unboxing del Arcai Otter que es la caña que tengo acá y también la Arcai World Cup que es una caña con mejores componentes es un poquito más cara pero es de la misma marca hecha en España si quieren ver los detalles de la caña véanlo en ese vídeo como les decía recordarles simplemente que Arcai es el apellido de David Arcai son tres amigos que se juntaron del equipo español de pesca con mosca de la selección española de pesca con mosca que participa en los mundiales y que no encontraban en el mercado una caña que se ajustara a lo que ellos necesitaban porque todas las marcas a los campeones se les acercan creo que ya les mencioné en el caso de Pablo por ejemplo el bombero que también era de la selección española ya no está compitiendo los waders se los regalan bueno en fin la cosa es que ellos no habían encontrado algo en el mercado de lo que necesitaban ellos como competidores y empezaron a desarrollar su propia marca entonces les decía acá tengo a la Arcai Otter y hoy día vamos a probar cómo balancear los carretes que he probado con todas las demás cañas que han salido en el canal para que se hagan una idea de la única manera que tengo yo más o menos de hacer como una prueba que sea relativamente científica en el sentido que se puede repetir les vuelvo a mencionar que la sensación o los gustos de las personas pueden hacer que las cosas cambien y a lo mejor mi preferencia no es la misma que la tuya así que te recomiendo si tienes la posibilidad de probarla hay un listado tanto en mi canal como en Instagram en Twitter y en Facebook con las fechas de los campeonatos de la liga así que si es que estás cerca de alguno de esos lugares te puedes acercar que a lo mejor ver más de cerca y tal vez probarla que se yo yo voy a agradecer a algunos suscriptores del canal que me han seguido en algunos campeonatos incluso me han invitado a café que se yo vamos entonces a probar esta caña de 10,6 pies este carrete es el carrete de ruta 55 pesa lo mismo que los Hanach XP por si es que tú tienes un Hanach XP y quieres saber más o menos cómo se balancea una caña Arcai Otter de 10,6 pies en numeración 3-4 te puedo comentar que sin la línea afuera se balancea justamente en esta parte del puño no lo mostré en cámara en el unboxing pero aquí se puede ver más cómodamente que el puño es relativamente largo hay puños más cortos y hay puños más largos obviamente pero este puño si se fijan para mi talla de guante que soy entre S y M puedo jugar si es que el carrete es mucho más liviano o mucho más liviano o pesado perdón con la posición en la que pongo mi mano para equilibrarlo de nuevo va a depender de los gustos de cada uno hay gente que busca lo más liviano posible y aunque el carrete no equilibre la caña acá y sea muy liviano y el equilibrio tenga por acá o qué sé yo prefieran un equipo completamente liviano bien dicho eso de paso entonces este carrete que es igual al Hanak XP que venden en Ruta 55 el carrete de Ruta 55 que es mucho más liviano equilibra bien la caña acá recordarles algunas características de la caña el portacarrete es bastante interesante tiene dos anillas tiene un talón de combate azul tiene pasadores monopata el primer pasador está a los 50 centímetros o sea está pensada para la pesca ninfa por tensión técnicas modernas ninfa técnica europea ponganle el nombre que quieran todos los pasadores son monopata y en cada conector hembra o ferrul hembra tiene el mismo empate celeste en la cámara GoPro que estoy haciendo en este video esos detalles no se ven tan bien mostrarles que acá al fondo Arcade también está la marca con la magia de la edición vamos a probar los otros carretes que les he mostrado en otras oportunidades para que vean cómo lo equilibra vamos a nuevamente mostrar que lo equilibra más o menos en esta parte del pull ya está volvimos ahora estamos con el carrete ESN de Sage les recuerdo que es un carrete que puede cambiar de peso en el sentido que se desarma se le ponen pesos se le sacan pesos voy a dejar un link acá en la descripción del video para que lo vean no voy a entrar en detalle pero en este momento está en su versión más liviana y no solo eso sino que además lo tengo solamente con hilo o nylon o monofilamento y este carrete es como lo más liviano que puede tener una caña en un carrete digamos de estas características que vendría siendo el equivalente a un carrete 5 y como pueden ver sigue equilibrando bien esta caña lo que habla bien del peso de la caña porque el carrete está en su configuración más liviana y la caña está equilibrada justamente acá en la parte de más arriba y por lo tanto si estoy en acción de pesca y este es el carrete que tengo le puedo agregar peso o desplazar mi mano y acomodarme a lo que a mí me gusta a mí en general me gusta que esté neutro de tal manera que cuando estoy en posición de pesca no tengo que hacer fuerza con mi muñeca ni hacia arriba ni hacia abajo pero eso nuevamente es un tema de gusto hay gente que le gustan carreras más pesadas porque justamente les levanta la caña y así tienen que mantener una pequeña presión con el pulgar o con el índice pero nuevamente es un tema de gusto vamos a ver ahora con otro carrete bien ahora estoy con el carrete Lansom Remix es un carrete para líneas número 4 creo que actualmente sería como un 5 plus o un 3 plus bueno no recuerdo bien la numeración de Lansom ha ido cambiando es bastante confusa depende de las marcas pero está con una línea de flote número 4 esta caña es una 3-4 y a pesar de que el carrete es más liviano que el de ruta lo equilibra también dentro del rango del corcho hasta el momento ni el carrete es más liviano ni el carrete es más pesado me ha equilibrado esta caña fuera del corcho lo que es bastante bueno ¿por qué lo digo? porque así te haces una idea en tu casa más o menos qué carrete andaría bien con la caña y así si estás pensando hacer un cambio o un upgrade a una caña con más características técnicas que te pueden apoyar en tu pesca sin tener necesidad de tener que cambiar el carrete vamos ahora entonces a armar la caña con un carrete con línea de competición para hacernos tiritos acá en el río vamos a poner dos perdigones los mismos perdigones que hemos colocado para las otras pruebas y así se hagan una idea de cómo está lanzando de nuevo no van a verla en acción de pesca porque actualmente no estamos en temporada y lo único que me voy a remitir es hacer un par de tiros acá y así pueden ustedes tener en casa una sensación más o menos de cómo es la caña y mi opinión en condiciones similares a lo que fue la Cortland la Eco Shadow y la Maxia MX la ventaja de la Maxia MX es que es mía así que la voy a poder seguir probando más adelante y la vamos a poder ver en acción de pesca lo mismo que la Chao MX porque también la compré con mi directo así que acompáñenme al río para probar un par de tiritos con línea con línea de competición con hilo a ver cómo se compran listo amigos estamos a pie de río con la caña Arcai Otter 3-4 de 10.6 pies y estoy con una configuración de carrete ruta 55 con un bajo de línea o líder si le quieren poner así de dos veces largo la caña tal vez un poquito pasado porque lo tenía preparado por una caña de 11 pies da un poquito lo mismo y con línea de competición les recuerdo que nos vamos a pescar si se fijan estoy con zapatillas nomás el tema es probar un poquito cómo proyectan los perdigones esta caña estoy con un perdigón en número 12 pero con una bola 2.8 y arriba es un 18 con una bola 2.5 no sé si se va a ver bien en cámara hay harto viento río arriba pero ya estoy me voy a girar complicado para el lance porque no me puedo meter al río y acá atrás hay un bosque de aromo aromo europeo parece entonces me voy a parar acá al lado no sé si se lo he mencionado en otros videos pero para tener un buen lance con pesca con esta configuración hay que aplicar bien la regla de los 180 que aquí no puedo aplicar pero teniendo buena muñeca podemos hacer el típico lanzamiento que uno hacía cuando pescaba con tarrita y con gusano si así proyecta bien los perdigones me imagino yo que utilizando el método de los 180 grados apoyando la línea los tiros van a salir mucho más lejos pero proyecta súper bien voy a tratar de sacar más línea para ver cómo anda con más línea mientras más línea tenga fuera del carrete más difícil es la proyección porque tengo más peso que vencer y si se fijan llegué al mismo lugar pero es un tema de locación en los videos en los otros videos ha sido diferente obviamente les recuerdo no estamos pescando pero sí quería sentir cómo era o cómo funcionaba con la proyección de perdigones y anda bien o por lo menos yo tengo una buena sensación con esta caña buena sensación en el lanzamiento buena sensación cuando detengo el lanzamiento que es un tema a lo mejor que para personas que ya llevan tiempo pescando son cosas técnicas de las cañas que empiezan a hacer la diferencia como lo que hablábamos hace un ratito atrás acá fuera de cámara con la gente de Flight Chile que tiene que ver con la capacidad de la caña de amortiguar es decir termina de hacer el lanzamiento y deja de cimbrar o moverse o vibrar va a depender del nombre que le quieran poner a ustedes pero para que se hagan una idea es que quede quieto se quede quieta en la punta y es una acción muy rica y tampoco el modelo Otter es muy caro si incluso de andar por ahí de precio con la Nismaniac tal vez por ahí también con la Shadow X incluso su par de lucas más baratas que la Cortland entonces si me preguntan a mí en estos momentos que todavía no lo he pescado con línea de flote aunque les recuerdo que este tipo de cañas son para una pesca más específica como la que estoy haciendo ahora obviamente estoy bastante satisfecho me gusta bastante su sensación con un pez sería rico poder probarla porque así puedo hacerme una idea de qué tan bien puedo hacer una pelea qué tan bien responde con un típer delgado qué tanto poder tiene en la parte trasera para pelear tranquilamente un pescado pero son cosas que en estos momentos no voy a poder probar espero más adelante si es que logramos algún acuerdo ahí con los amigos de Fly Chile poder quedármela o que me presten algún modelo o comprarla o algún buen precio y después rifarla en el canal para seguir usándola en la temporada y poder tener un poquito más esas sensaciones de pesca que en estos momentos no puedo probar bien ahora lo que vamos a hacer como lo hicimos con la Cortland y como lo hicimos con la Shadow X y como lo hicimos con la Maxia voy a poner acá arriba una mosca seca y así probar cómo proyecta un Tundle muchas veces no es necesario cambiar la caña y es bueno hacer esta prueba porque si es que no tienes el dinero suficiente para tener cañas específicas para una u otra cosa te permite o te da la flexibilidad de por lo menos no utilizar una mosca seca pero sí un Tandem con una seca arriba y así puedes aprovechar quizás una eclosión o imitar una posición de tricóptero que vendrían haciendo la famosa cabiz acá tengo una vamos a probar una que la hice con oreja de pata de libre ártica espero que pueda sostener el peso de la de la ninfa pero si no igual sirve porque la idea es probar estas moscas atrapan viento o aire y hacen que el lanzamiento sea más difícil vamos a ver cómo proyecta entonces no le puse ningún flotante nada si es para probarnos y la distancia es muy similar a la que logro con solamente perdigones claro el perdigón de abajo es muy pesado y se hunde la mosca pero lo importante no es eso sino que probar qué tanto proyecta y proyecta bastante lejos entonces bien ahí bien porque así quedamos en igualdad de condiciones con otras cañas esta caña yo la siento mucho más liviana que la Cortland estoy gratamente sorprendido tenía mis expectativas de que fuera una buena caña porque está detrás de esta caña hay gallos que compiten y compiten bastante duro en el sentido que son muy buenos saben lo que hacen no son un hijo de vecino ni son gente que ha trabajado siempre en el diseño de caña no son pescadores que trabajando con diseñadores llegaron a una composición de grafito en una caña que se adapta a sus necesidades vamos ahora a probarlas con línea de flote con una mosca seca comentar así que esta caña no está hecha para eso pero como en las otras cañas he hecho esa prueba y es una caña 3-4 y acá no hay mucho espacio para lanzar vamos a hacer unos cuantos lances del tipo Spey para probar eso y con eso cerramos acá la revisión y doy mis palabras finales y amigos estamos ahora con el carrete este es un lanzo de los primeros que salieron estoy con la línea número 3 me parece que es una Richline la misma que he usado en las otras cañas con una mosca seca y un líder de 10 pies más o menos ahí donde se ve la punta roja es donde parte el líder no puedo lanzar normal porque tengo mucho árbol pero si lo que puedo hacer es que esta caña es una herramienta pensada para la pesca con ninfa no está pensada para la pesca con seca sin embargo si quieren pescar o tener una sola caña para pescar tanto con técnicas modernas de pesca a seca como ninfa ahí les recomiendo una caña de 10 pies que van a poder hacer bien las dos cosas en cambio en una caña de 10.6 con un pasador a esta distancia el pasador no molesta tanto pero si no está diseñado las varas para hacer lanzamiento pero como pueden ver en estos momentos gracias al largo que tiene puedo hacer buenos rollcast y proyectar bien a pesar del viento la mosca al frente acá tengo un árbol que me está molestando pero puedo lanzar cómodamente yo diría unos 10 metros perdón unos 6 metros bueno como les venía diciendo hay una caña otter número 3 de 10 pies que les va a servir para pescar con línea de flote y mosca seca bien y con pero técnicas modernas de pesca con mosca seca con líderes largos con moscas pequeñas no van a estar lanzando moscas de goma eva con este tipo de setup pero si también les va a permitir pescar ya sea al hilo o técnicas de pesca con ninfa de competición estoy haciendo la diferencia porque la pesca al hilo en realidad es pescar con el peso de los perdigones en cambio acá lo que estoy haciendo con esta caña es proyectar la mosca seca con la ayuda de la línea del peso de la línea entonces aquí estoy haciendo roll cast nomás voy a correr un poquito para el lado para que sea más cómodo y claro al igual que las otras cañas por ser de 10.6 pies los roll cast y los lanzamientos de tipo Spey los hace bien yo no soy un Núñez del Spey ni siquiera he tomado clases con él pero si les puedo decir que lanzo cómodamente este tipo de lanzamiento y con una línea número 3 la caña es súper exigida puedo tratar de hacer un mejor lanzamiento sin pegarme si estoy lanzando unos 10 metros en estos momentos estoy teniendo se me está ahogada la mosca pero no importa no la van a ver porque se mete debajo la superficie del agua pero créanme que estoy llegando a 10 metros estoy revisando los blancs no se han soltado en estas pruebas que he estado haciendo no es que otras cañas se han soltado pero hay algunas cañas que sí se sueltan los otros que podemos revisar bueno llevo re poquito rato estas anillas no se han soltado en algunas cañas se sueltan más fáciles cerrando rica rica caña que es como les digo a la diferencia de la Cortland que no a pesar de que es una caña americana de buena marca si no tengo nada contra ella lo que yo siento con esta caña y lo que sentí con esa caña con por ejemplo la Maxi MX son acciones totalmente distintas pero por el precio dado que la Cortland vale sobre los 400 mil pesos en precio normal y la Otter que es más barata me quedo lejos pero lejos con la Otter 3-4 versus la Cortland 3 con la Maxia MX3 ahí ya va a depender un tema de gusto la acción es similar como no las he podido probar una al lado o la otra no recuerdo muy bien la última vez que probé la Maxia fue hace como tres meses así que lo que les digo ahora en realidad de harto poco sirve y no es la caña que uso siempre la usé solamente para esos videos entonces no tengo un recuerdo tan metido en la cabeza de cómo de cómo anda pero de nuevo vamos o sea a ver vamos cerrando la Otter rica me gustó sí me gustó la recomendaría sí la recomendaría proyecta bien perdigones proyecta bien perdigones y la sensación sin pez es muy buena muy buena de lo que yo estoy acostumbrado desde un punto de vista técnico ¿ya? técnico en qué sentido como les comentaba que hago el lanzamiento no queda cimbrando que no es pesada de punta que es una caña liviana y es algo que a diferencia de otros pescadores tal vez para mí sí es importante les recuerdo que la Maxia son bastante pesadas y no es que un tema de sensaciones sino que un tema de pesarlas yo las he pesado pueden revisar las fotos que he subido en Instagram el video de la Maxia donde aparece el peso creo que son 130 gramos esta caña pesa 89 gramos y si para mí la acción es un tema importante y el peso es un tema importante la Otter cumple las dos cosas bien y si hacemos la comparación yo sé que estoy comparando verás con manzana versus la Maxia MX que vale sobre los 500 mil pesos me quedo también de nuevo con la Otter en estas primeras impresiones que en el fondo la Maxia la usaba lo mismo que lograba usar esta un rato nomás acá al lado del río probando algunas cosas como lanzamiento con línea y lanzamiento para lo que está construida esta caña que está construida justamente para la pesca a ninfa les recuerdo si es que le extinca la marca Arcai si tienen la posibilidad si viven en Panguipulli acérquense o conversen con Pablo Grolmus voy a dejar un link acá en la descripción del video para que la puedan ir a probar cómprensela número 3 de 10 pies y así tiene una caña para las dos modalidades tanto seca como ninfa en competencia no sé qué tan bien les va a andar si están pensando en competir porque si tengo que recoger toda la línea de flote cambiar el carrete y poner un carrete para pescar con ninfas voy a perder mucho tiempo se puede hacer no estoy diciendo que no son alternativas que tienen pero si no compiten una caña de 10 pies una otra en el número 3 les va a andar muy bien para pescar con ninfas y con secas ambas modalidades si van a competir o quieren algo específico para pescar con ninfas técnicas modernas entonces la Arcai Otter de 10,6 perdón 3,4 les va a andar excelente en ríos así más grandes más pequeños ahora si son solamente de pescar en zona central tal vez la 2,3 les andaría bien pero si van a ir a pescar el río Fuy río muy grande la 3,4 lejos y para tener una sola para todo Chile la 3,4 eso es amigos espero que este video les haya gustado si tienen alguna observación con el tipo de pruebas que hago etc háganmelo saber es lo que más he podido replicar en cuanto a línea si lanza dos perdigones si lanza tándem y esta caña la he hecho toda y de las últimas cañas que he probado y he tenido la oportunidad de probar al río un rato que serían la Shadow X la Maxi MX y la Gordland MK2 esta está dentro de las top de ese listado por ahí anda con la Shadow X y las otras dos un poquito más abajo dentro de mis preferencias es una caña para una persona que ya pasó esta un nivel inicial va a sentir la diferencia en plata por lo que cuesta más que una caña más barata pero dentro del rango de precios con la que está compitiendo es una contendora que está dentro de los primeros de los primeros lugares si les gustó el video denle like compártelo con sus amigos no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad amigos m m m m m m ¡Gracias!